Tarde o temprano, ese niño hablará. Gregorio está atrapado y tú también, porque te entregará. ¿Qué quieres que haga? No lo sé. No es mi problema. Yo no secuestré a ningún niño. Eres una estúpida. Tenías un negocio que era Ignacio y lo perdiste. Piensa, Chantal. Estás en problemas. En serios problemas. Zamora logró encontrar al gerente del banco. Así es que mañana nos esperan para darnos el dinero que necesitamos a primera hora. Yo lo voy a llevar al lugar de entrega. No, voy a ir yo. Ese maldito me conoce. Por algo me dijo doctor. Si te conoce a ti, me conoce a mí también. Ahora, ¿por qué secuestrar al hijo de Margarita? No lo sé. Pero en cuanto suelten a Frijolito, le vamos a ir a avisar a la policía. Mira, quiero acompañarte a la entrega. No. Después del banco te vas a la casa. Me contaste que Dulce sabe lo que pasó, ¿no? Tienes razón. Porque el secuestrador no dejó que hablaras con mi hijo. ¿Por qué? Lo único que sé, Margarita, es que estamos en sus manos. Él manda. Él da las órdenes. ¿Y si le hizo daño? Si le hizo daño, te juro que me muero, Ignacio. Eres un niño bueno, ¿verdad? Mira, mi Frijolito. Yo no juego. Alfredo se queda aquí. Y si hablas, lo mato. También voy a matar a tu mamá y a Nacho. ¿Entendiste? ¿Quieres ver a tu mamita? Por favor, Gregorio, llévame con mi mamá. ¿Puedo despedirme de Alfredo? Rápido. Desde aquí. Tal vez sea la última vez que lo veas colpida. Tú decides. Adiós, Alfredo. Nos besaremos juntos. No tengas miedo. Te quiero mucho, Alfredo. Te quiero mucho. 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 Ya hiciste la entrega, Ignacio. ¿Y ahora qué vas a hacer? Está bien, luego te llamo. ¿Sabe algo del niño, señor? Ignacio ya entregó el dinero. Ahora tendrían que soltar a Frijolito. David, ¿puedo hacerle un comentario? Dígame, señor. Anoche encontré una de mis camisas manchadas con pintura de labios. No se preocupe, señor. No le diré nada a nadie. ¿Decir qué? Lo que vi. ¿Y qué fue lo que vio David? Gracias, David. Si me permite, yo voy a seguir esta conversación con el señor Francisco. Con el permiso de los señores. Sígueme. Ahora le voy a explicar todo lo que pasó. Ahora vete con tu mami chula. mírame los ojos. ¿Sabes que mataré a Nacho y a tu mami chula si dices mi nombre? Lo prometo, Gregorio. ¿Me vas a cuidar, Alfredo? Sí, lo cuidaré. Sí, lo cuidaré. Si te portas bien, pronto estará contigo. ¿Me lo prometes? Si te portas bien, no le haré nada. Ahora vete, que te están esperando. ¿Sabes lo que vio David? No, Lucrecia. Tengo una imagen de usted llevándome por el pasillo. Yo me sentía muy mal. Sí, me acerqué a ayudarlo. Temblaba. ¿Temblaba? ¿Cuándo lo abracé? No, no lo recuerdo. David nos vio a usted y a mí juntos en su habitación. ¿A usted y a mí juntos en mi habitación? Sí, en la cama. Usted estuvo maravilloso. ¿Qué? ¡Frijolito! ¡Frijolito, mi amor! ¡Frijolito! ¡Mamá! ¡Mamí, hija! ¡Mamá! ¿Estás bien? ¿Te acuerdas dónde estuviste? No, no me acuerdo de nada. No sé, no sé. ¿Cómo que no sabes, mi amor? No me acuerdo, mami chula. No me acuerdo. No sé, no sé. No sé si me ha enseñado lo que es... Amarte así, me ha enseñado lo que es... Gracias.